Efectivamente, el conflicto armado entre Ucrania y Rusia repercutirá en el ámbito turístico a Quintana Roo, pero se puede compensar con la llegada del turismo nacional, que prácticamente ha reservado la temporada santa en el sur del estado, aseveró la empresaria Ligia Sierra, dedicada al tema de reservas de viajes y demás, que explicó que se espera una semana santa con un lleno total en el sur de Quintana Roo. La reactivación tanto del turismo, los chetumaleños que salen fuera, como de gente que quiere llegar a esta frontera sur. Recibimos turismo europeo que no veíamos desde hace dos años, en este momento quizás no lo vemos, sino al contrario, no vemos que hay un cierto movimiento, pero seguramente va a afectar, seguramente veremos las consecuencias en las próximas semanas. La semana, ah bueno, hablando de las reservaciones del centro de la república, del norte del país, de Monterrey, de Guadalajara, de todas estas ciudades grandes principalmente. La mayor parte de las reservaciones ya hechas son por nacionales que vienen de grandes urbes como Guadalajara o Monterrey y que dejarán una derrama económica importante para toda la zona sur, que comprende Bacalar y Chetumal. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias.